este domingo fue un día muy emotivo para karim mendiburu el conductor de titulares y más cerró su ciclo en la cadena hispana tras más de 20 años siendo uno de sus rostros deportivos más destacados quiero agradecer a dios por la oportunidad que me dio estos 20 años de poder estar aquí día y noche en las buenas y en las no tan buenas llevándole algo de diversión a través del deporte a través de otras cosas él me ha acompañado todo el tiempo y mi familia que sin ellos no llego a ningún lado y ellos me han acompañado ahora en mis siguientes aventuras expresó el presentador mexicano en su último día al aire karim recibió una lluvia de mensajes de apoyo y cariño a través de las redes sociales por parte de sus seguidores y compañeros del medio entre ellos de carolina sandoval la madre de su hija bárbara camila la periodista e influencer venezolana escribió este domingo unas bonitas palabras al presentador en una de sus publicaciones de instagram el talento es talento no lo olvides comentó la que fuera panelista del extinto programa de telemundo suelta la sopa a pesar de que no estuvo presente en la vida de su hija bárbara camila hasta sus 15 años padre e hija se reencontraron en la fiesta de 15 años de la adolescente y sandoval siempre ha definido a karim como un ser de luz que le dio uno de los tesoros más preciados de su vida y y y Gracias por ver el video.